7 minutos. Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de humanismo. Les agradezco que estén todos muy, muy, muy presentes en la clase. Hoy vamos a hacer una clase práctica. En la primera hablábamos de qué era el humanismo y cada uno de ustedes fue dando su opinión y llegamos a la conclusión de que el humanismo es poner al ser humano como valor central al medio ambiente y todas las otras cositas que cada uno de ustedes agregaron como el buen trato, el convivir, el no a la violencia, bueno, todo, todo, absolutamente todo que tiene que ver con que el ser humano realmente supere el dolor y el sufrimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de dos cosas. De qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Y al final vamos a hacer una, un ejercicio muy sencillo de distensión de distensión o relajación de nuestro cuerpo para poder ir teniendo contacto con nuestro cuerpo para reconocer nuestras tensiones y vamos explicando poco a poco qué es eso de la tensión y la distensión. Entonces, a la primera clase vimos que habían con ejemplos, cada uno de ustedes fueron poniendo ciertos ejemplos de qué era el dolor. Entonces, algunos dijeron que el dolor es algo que duele en el cuerpo. ¿Cierto? Ahora, si ustedes quieren hacer preguntas, me dicen y con mucho gusto. Oyeron, no, vamos a hacer esta clase interactiva. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar con mucho gusto. Entonces, decíamos que el dolor es físico. A uno le duele la muela, le duele el estómago, le da taquicardia, le duele el estómago, le duele si le dan un puño, si tenemos violencia. Cualquier clase de violencia duele, se siente en el cuerpo. Entonces, sabemos que el dolor es físico. Y también sabemos que ese dolor se supera con el avance de la ciencia. Eso es correcto. El asunto es si los gobiernos en los estados de cada país, de cada lugar donde se vive, hacen lo que tienen que hacer para mejorar la medicina, para tener buenos hospitales y todo aquello social que desafortunadamente en Colombia no tenemos muy bien organizado. Y no solamente en Colombia. en el mundo entero la salud tiene una gran falla. Pero sí sabemos que el dolor es físico. Esa es una de las claridades que debemos tener. El dolor es físico. Se registra, se siente en el cuerpo, en la espalda, si es un dolor de columna o si es un dolor de pie, un dolor de la pierna, todo eso, todo se siente en el cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que tenemos para poder movernos en el mundo. Cualquier forma de movimiento, si podemos correr, podemos caminar despacio, podemos correr a velocidades fantásticas, podemos incluso arrastrarnos por el piso. entonces, este cuerpito es lo único que tiene el ser humano para comunicarse con el mundo, para comunicarse con otros seres humanos, para comunicarse en su medio inmediato con su familia, con sus hijos, para comunicarse en el trabajo, para comunicarse en general. volvemos a darnos cuenta que el dolor es físico y que nuestro cuerpo es el receptor de ese dolor físico y que con el cuerpo podemos comunicarnos al medio, al medio social. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo quieren decir? ¿Vamos bien? Todo bien, muy correcto. Todo bien, sencillo, facilito, sin tanto complique. ¿Sí? Ok. Luego viene la otra cosa que ustedes también nombraron en la clase pasada. ¿Qué es lo que sucede cuando ha partido alguien, ha fallecido alguien, se tiene una tusa, se ha ido la pareja, tenemos traiciones, tenemos situaciones que no sabemos ubicarlas en el cuerpo, pero uno se siente mal. Esas situaciones de desafecto, de desamor, de soledad, de angustia, todo eso, no sabemos dónde ubicarlo. Eso se llama sufrimiento. El sufrimiento es mental. Yo sufro porque estoy solo, o sufro porque me han abandonado, o sufro porque me discriminan, todas las cositas que nosotros sabemos que no las ubicamos en ningún lugar del cuerpo, eso se llama sufrimiento, sufrimiento mental. Este sufrimiento mental también tiene que ver con la violencia psicológica, tiene que ver con las cosas que hemos hecho incorrectas y que nos llevan al resentimiento, que nos llevan a la frustración, al odio, a los celos, a la amargura, eso es sufrimiento y eso es mental. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya diferenciamos? Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, eso, me gusta escuchar las voces. Ya diferenciamos que es dolor físico y que es sufrimiento mental. Mental, sí, señora. Diferenciamos que el sufrimiento físico es lo que uno siente en su cuerpo que le duele, que hay una alerta, un dolor de estómago, lo que sea, es una alerta y algo que está pasando en mi cuerpo que no es normal. Ahora diferenciamos del sufrimiento mental. El sufrimiento mental tiene que ver con aquellas cosas que no ubico en mi cuerpo pero que me hacen sentir muy mal. Sufrimiento mental. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Qué hacemos con este cuerpito que registra, que siente el dolor físico y que registra y que siente un sufrimiento mental que no lo ubican en el cuerpo o que siente que le duele todo? Uno dice, por ejemplo, me duele el alma. ¿Qué será eso? Pero es una forma de decir que está sufriendo. Me duele el alma, no me hallo, no me encuentro, tengo algo que no sé qué es, algo me palpita, no sé qué es. entonces, esas dos formas de dolor y sufrimiento, vamos a ir buscando unas herramientas de trabajo. Primero, porque cuando es el dolor físico, pues ustedes saben que tienen un control médico y toda la cosa en relación a la superación de ese dolor y que lo lleven adelante, lo desarrollen como dice el médico y ponerle toda la fuerza y la fe para salir adelante de eso. Pero vamos a hablar del sufrimiento, ¿cómo hacemos con ese dolor de alma? ¿Cómo hacemos con esa angustia, con esa soledad, con esa pérdida, con ese resentimiento, con esos celos? Entonces, ahí vamos a coger, ustedes van a tener un cuaderno exclusivo para esta clase y allí vamos a escribir lo que siento en mi dolor físico, una columnita de todo lo que siento y al frente le vamos poniendo todo lo que significa sufrimiento mental. Por ejemplo, me discriminan cuando voy a los centros comerciales, ¿qué siento? Siento que quiero esconderme, me siento abandonado, me siento pa, 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 ¿listo? Ese trabajito nadie lo va a leer aquí, a no ser que alguien quiera decir, yo me siento no sé cómo y si se más, perfecto, pero no vamos a hacer público las cosas porque eso es un trabajo personal y es un trabajo personal que vamos a ubicar para que haya un desarrollo en ti y en las personas que te rodean. entonces para aprender a sentir nuestro cuerpo a ubicar esas tensiones que tengo porque supongamos pensemos un momento cuando yo tengo una confrontación con alguna persona puede ser amigo familia pareja en la calle en Transmilenio o en donde sea ¿qué siento en mi cuerpo? ¿qué se siente en el cuerpo cuando uno tiene un disgusto con alguien? Amargura ¿qué puede ser? Amargura ¿y dónde ubica esa amargura? A veces dolor de cabeza ¿dolor de cabeza? Desesperación En el estómago Estrés Estrés En el pecho Tristeza 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 en el pecho Desesperación A uno profe Desesperación Muchas veces se puede sentir como ansiedad Desesperación profe Miren lo que muy buena esa desesperación Miren lo que acabamos de hacer Hay una confrontación en la calle el estrés una confrontación en la calle con alguien ¿sí? Es un acto de violencia físico ¿cierto? Ajá Y uno dice yo siento desesperación ¿pero dónde ubicamos la desesperación? En la mente ¿Dónde ubicamos? En la mente ¿Puede sentir la mente? Sudar las manos A veces en la forma de respirar En la respiración está muy bien En el pecho En el pecho Ajá Lo que quiere decir Eso también El estómago María me dijo estómago Sí señora en el estómago Muy bien Entonces ¿Qué quiere decir con esos ejemplos que ustedes están dando? No tanto ejemplos porque yo sé que eso es la situación que ustedes han vivido día a día y que yo vivo día a día y que todos los seres humanos vivimos unos más que otros entonces me dicen yo tengo una y me siento desesperada y no como ubico esa desesperación la desesperación es mental pero la ubico en las manos la ubico en el pecho ¿Por qué sucede eso? Porque mentalmente yo tengo una imagen y esa imagen que tengo ahí en mi cabeza esa imagen hace que mi cuerpo reaccione entonces llegamos a la siguiente conclusión que los sufrimientos que son mentales se ubican en algún lugar del cuerpo donde tú dices la angustia la siento en las manos porque no empieza así ¿Cierto? o la respiración entonces en algún lugar todos sentimos eso en diferentes lugares unos quisieran agachar y darle un puño al otro otros quisieran salir corriendo y no puede lo que sea pero esa imagen que yo tengo mental que está en mi cabeza tiene una repercusión en mi cuerpo y ahí viene lo más importante que las cosas mentales tienen repercusión en el cuerpo y quiere decir que nosotros aprendemos a somatizar tensiones temores sufrimientos en algún momento de la vida nosotros somatizamos un dolor somatizamos una angustia somatizamos la pérdida de alguien y eso nos ha causado una úlcera o no sé qué enfermedad todo eso con el tiempo hace que uno somatice la imagen que tenía aquí con un punto del cuerpo y se enferma entonces ahí viene algo importante que las enfermedades primero son mentales enfermedades de esas que uno dice una úlcera un cáncer un dolor de la vesícula todo eso de alguna manera con esos sufrimientos que tenemos que son mentales los encajamos en algún lugar del cuerpo y allí poco a poco con los años 5 10 15 20 años se produce una enfermedad o sea que la enfermedad enfermedad es una somatización que tengo yo de algo que me sucede o que me sucedió o que me sucede continuamente en eso en eso profe disculpe ahí depende de la situación uno puede perder hasta el apetito y eso le lleva a diferentes enfermedades como como la baja de peso de sí varias deshidratación si uno no no toma líquido entre otras cierto he pensado que la mente tiene el poder como tanto positivo como negativo lo que uno tiene el poder lo expresa exacto entonces uno mismo de alguna manera se enferma y ahora no es que digamos ahora yo por mi culpa por mi culpa por mi culpa no no es algo que a nosotros no nos han enseñado a manejar así que no nos vamos a cumplir ahora a echarnos una culpa más en la vida no es que no nos han enseñado a manejar las tensiones a manejar esas tensiones físicas a manejar las tensiones internas allá de las vísceras a manejar las tensiones mentales no nos han enseñado a nosotros nunca nos enseñaron a relajarnos de chiquiticos al contrario les gustaba que brincara que saltara que no sé qué porque que todo tenía que ser el acelere pero a nosotros nunca ni a nuestros padres les enseñaron ni a nadie le enseñan a relajarse ¿por qué? porque nosotros no tenemos esa cultura si estuviéramos en la India o en la China o en Japón y que tienen otras culturas ellos desde muy niños empiezan a hacer relajación meditación y empiezan a querer su cuerpo y a respetarlo toda esa cultura nosotros no la tenemos tenemos que aprenderla y nos ha tocado aprender como a la fuerza porque la enfermedad de uno uno ya sabe que tiene que ver con situaciones no resueltas cuando ya la cosa se convierte en un problema físico por eso entra el médico y empieza el trabajo de la ciencia pero antes de eso tenemos que aprender a relajarnos a sentirnos bien a tener un tono muscular de alegría de tranquilidad relajarnos entonces hay que aprender a eso y nunca es tarde nunca es tarde para nosotros aprender a relajarnos entonces el problema dime a pesar de que uno ya tiene el daño o en el caso en el caso mío coma diabético yo empecé a quedar como o sea salía a la calle y yo ya no sabía dónde vivía entonces empecé como a perder la memoria a raíz de todo lo que me estaba pasando con la niña y quedé como así como desubicado profe sí sí es una situación conflictiva que produjo eso que te produjo eso porque fue un dolor muy fuerte y no no tuviste cómo dar respuesta y se fue se fue y se desubicó ya no sabía dónde estaba pero pero estás mejor sí sí señora pero pero bueno como la niña me quedó en solo independiente quedé como que no me acuerdo si le coloqué la insulina la prolongada si le coloqué la rápida no me acuerdo si le di la pastilla de la tiroides o sea hay cosas que me olvido y así las haya hecho ya 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 digo ay dios mío será que yo se la coloqué será que no se la coloqué será que se la volvó a colo o sea que olvida y tal de la memoria un poco bueno ahí tenemos solución y es que tú consigues un cuaderno y pon el día a día y pon el la que la insulina media todas esas cositas que tú me dices y vas poniendo el número de la hora que ya lo colocó en el momento porque es que tú la colocas y volteas a mirar al otro lado y ya no te acuerdas entonces en el momento en que tú estés poniendo la insulina al mismo tiempo prácticamente estás llenando el cuadrito en el cuaderno y así vas llevando el control porque si no nos funciona esta torre nosotros tenemos una memoria en un cuaderno esta torre también vaya y no solamente a ustedes no solamente a los gente de luz a todos a los Señor Jesucristo si es Señor a veces me olvido entonces no te preocupes tienes el cuaderno haces un un cuadrito le dices a alguien o lo haces tú sola y va llevando el control día a día sagradamente a la hora que es y le aseguro que así así a usted se le olvide va y mira en el cuadernito y ahí sabe cómo va hágale así ay bueno mi profe yo la Dios la bendiga lo voy a hacer a partir de este momento claro que sí hazlo y verás que te vas a sentir mejor porque porque esas dudas también es un sufrimiento porque también puede uno ponerle dos dosis o tres dosis y eso es un problema no pues a mí a mí me pasó eso a mí me pasó eso y me tocó empezar a controlarla tómele lucometrías tómele lucometrías cada veinte minutos y su y le bajaba y le bajaba y yo dele dulce porque claro la 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 estabilicé y yo dele 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 bocadillo y se me subió a seiscientos después ya no la podía no eso fue una locura casi me vuelvo loca de verdad exacto eso que tú dices casi me vuelvo loca eso es un sufrimiento pero es debido a que tú tienes que ordenar en un cuadernito las cosas y vas a hacer las cosas bien y si algún día se le olvida pues qué podemos hacer es que somos seres humanos buscamos la manera y tenemos esa herramienta del cuaderno y su famoso cuadro para uno no olvidarse decía algo Mari María y no pues a mí también me han pasado varias cosas o sea me molesta mucho la gastritis y la anemia ajá y pues yo he tenido muchos problemas con eso porque cuando yo estaba en octavo me dio eso y pues yo no lo podía controlar porque pues a mí me daba mucho sueño y me quedaba dormida en las clases ajá y bueno entonces allí claro vamos a aprender a relajar los músculos pero también vamos a aprender que realmente eso es porque uno tiene que ir al médico y seguir un tratamiento que si el médico le dice hay que hacer que se alimente para la anemia lo que tenga que ser uno realizar la acción porque este uno no se mejora solo con pensarlo tiene que seguir el tratamiento que le da el médico el médico que usted escoja sufre de depresión y ansiedad eso es un sufrimiento mental entonces en algún momento tú vas a darte cuenta que tienes esa depresión cómo voy a salir de ahí vamos a buscar la manera relajando el cuerpo o buscando cosas que te que te han servido en la vida cosas que en algún momento te dieron felicidad y te agarras de ese recuerdo hermoso para salir para procurar salir porque no es fácil pero es diferente cuando uno se propone a salir de ahí porque uno se da cuenta que algo está pasando mal algo que no me sirve entonces cuando uno se da cuenta vamos a ver de dónde nos agarramos ¿sí? Sí yo siento tratamiento de psicología y todo eso y vamos a ver yo yo no soy doctora entre otras pero pero sé y estoy aquí para lo que ustedes necesiten sé que cuando uno se relaja cuando la energía empieza a funcionar mejor cuando empieza a fluir mi alegría cuando empiezo a fluir como ser humano las cosas se van organizando y yo puedo decidir si tengo por ejemplo estoy baja de nota como decimos nosotros puedo buscar algo para que me ayude a subir y a salir de ese hueco porque yo me doy cuenta de eso la cosa es que uno no se dé cuenta si uno no se da cuenta necesitaríamos hacer otra cosa pero lo importante es que podamos aprender a relajar el cuerpo a estar tranquilos en una situación conflictiva y dar una respuesta que me ayude a salir de esa situación o al menos a entenderla cada vez más hasta que yo misma tomo el timón de mi vida chucu 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 y puedo de una u otra forma ir manejando mi vida que si tengo esto esto y esto pero es algo que yo tengo que aprender a manejar con fe con fuerza con alegría con que si si no pues imagínese quien le va a dar a uno la mano si a la familia a unos otros no y a veces la misma familia tampoco puede porque el único que se salva es uno solo como le hacemos no ves no claro es así es que no me ayudan tú como le hacemos dime Mary no eso sí y sigue después Lida que tiene la manito bueno Mary pusiste el micrófono bueno cuando quieras vuelves Lida tienes la manito hola profe buenas noches profe es que entra un poquitico tarde la clase se me hace me podría repetir un poco sobre lo que estaba explicando al principio el dolor mental y físico o sea como la diferencia fue que lo entendí sí claro en una carrerita el dolor es físico duele en el cuerpo duele la muela duele el puño duele la muenda eso es dolor y el dolor lo trabajamos con la ciencia con la medicina con la ir al médico todo esto que la ciencia está hecha para eso y aquellas cosas como la soledad la angustia los celos el temor el sentimiento y todo eso es mental entonces el dolor es físico y el sufrimiento es mental eso es la síntesis rapidita Lida bueno ahí está profe gracias vamos a hacer un ejercicio ustedes están sentados frente a su computador o su teléfono mi teléfono en mi caso sí profe teléfono profe teléfono profe teléfono están sentados teléfono mi señora sí sentado teléfono teléfono entonces vamos teléfono 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 exacto o sea quiere decir que todos estamos atentos a la pantalla bueno señora a la pantalla todos atentos vamos a hacer un ejercicio yo lo voy a ir diciendo y ustedes van haciendo esa guía en su cuerpo vamos a ver primero vamos a cerrar los ojos cerramos los ojos y vamos a sentir toda la cabeza en general y bajamos y sentimos el tronco en general y sentimos las extremidades luego respiramos profundo por la nariz y vamos con el aire lo acompañamos imaginariamente vamos acompañando ese aire y va bajando por la garganta el aire hasta el final del tronco respiramos nuevamente acompañamos el aire sostenemos un poquito y soltamos por la nariz suavemente nuevamente acompañamos el aire lo lo metemos hasta el fondo del tronco tratemos de llevar el aire y soltamos que el aire no solamente llene los pulmones sino que como que llega hasta allá abajo del tronco nuevamente abajo mantenemos un poquito mantenemos y sacamos por la nariz suavemente hoy vamos a aprender eso la respiración nuevamente respiramos por la nariz llevamos el aire hasta abajo del tronco y soltamos ahora vamos a hacer otro pasito cuando respiramos vamos acompañando ese aire que entra a nuestro cuerpo y que baja 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 hasta donde más pueda en la parte de abajo del tronco y soltamos por la nariz nuevamente y soltamos esa respiración es clave ¿por qué? porque el aire es el oxígeno que necesita las células para vivir para revitalizarse entonces respiramos llevamos el aire hasta el fondo del tronco y sentimos nos puede dar como mareo o rebote o nada pero sentimos que algo pasa en nuestro cuerpo y que se revitaliza porque también a nosotros nunca nos han enseñado a respirar bien entonces uno debe respirar como respiran los bebés ustedes ven los bebés y en la cuna respiran y suelta ellos respiran con una calma pero el aire lo llevan hasta el estomago y lo suelta nosotros perdimos eso ahora nosotros respiramos porque definitivamente toca porque estamos en las en las carreras del día entonces en la mañana en la tarde cada vez que usted se acuerde va a respirar así ¿oyó? respira profundo lleva hasta abajo el tronco y su la nariz ¿qué tal? ¿alguien quiere contarme cómo le fue con este ejercicio pequeño? uy profe se siente un descanso una desconexión y qué bueno qué bueno eso es lo que necesitamos yo lo hago todo el tiempo por mi salud me toca hacer ejercicio muy buen ejercicio muy buen ejercicio todas las noches y eso es muy bueno ¿esos tenían pausas activas? podríamos llamarlo así claro que sí pero ojalá esas pausas activas las hiciéramos de verdad varias veces en el día y después vamos aprendiendo que hay que respirar profundo siempre no es que nosotros respiramos y el aire llega como hasta la mitad del pecho y el resto del cuerpo se queda sin aire entre comillas ¿no? le llega muy poquito entonces ¿qué hacemos? como andamos a toda carrera haciendo cosas no nos damos cuenta que no estamos oxigenando bien entonces ojalá aprendamos a respirar siempre así que no sea solamente la pausa activa así es como empezamos pero que después se nos vuelva lo común que uno respire y al menos se amplíe bien el pecho y pueda soltar el aire y así les digo que seguro seguro ustedes van a empezar a tener un contacto con su cuerpo de zonas que a veces uno ni siquiera sabe que las tiene porque el aire al llegar allá donde muy pocas veces llega hace que las células se revitalizan para porque es que las células si no tiene el oxígeno baila baila como dicen los muchachos tuki tuki no funciona entonces tuki tuki lulu y va hasta abajo el tronco y lo mantenemos un poquito y hasta a ver si inflamos el estómago y soltamos por la nariz bueno hoy hemos aprendido una técnica sencilla que yo sé que ustedes de alguna manera también en algún momento en el médico les han dicho y si no pues bienvenida sea ahorita y siempre piensen que están oxigenando su cuerpo que están oxigenando su cerebro porque a esas cositas que a uno se le oye llega al cuerpo todo lo necesario al cerebro perdón no llega al cerebro el oxígeno entonces uno respira y uno respira y le toca y vive bien así pero si tú te pones las pilas y oxigenas tu cuerpo oxigenas tu cerebro va a pasar algo importante en ti la energía empieza como un trencito y si comes bien y si duermes bien y si haces ejercicios y todas esas cositas que ustedes ya saben le meten oxígeno van a darse cuenta que ya no va a ser distinta eso ya va a ser diferente la forma de estar van a dormir mejor en la noche por favor recuerden acuérdense de respirar de respirar bien porque si uno respira mecánicamente pero si yo me pongo la tarea a respirar bien les aseguro que su cuerpo va cogiendo otra energía va siendo más activo y su cerebro empieza a funcionar de una manera mejor porque el oxígeno es la clave no en vano hay tanto oxígeno en el mundo dime disculpe profesora es que como tenía problemas en la conexión del audio tomamos el aire por la nariz y fuerte fuerte así 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 y luego lo volvemos a devolver por la nariz o ya por la boca por la nariz tomamos el aire y lo llevamos hasta el fondo del tronco y si podemos inflar el estómago mejor para llenarlo y lo sacamos por la nariz primero suavemente y después ustedes le van cogiendo el tiro y lo van haciendo cuando hayan en la buseta cuando estén en el centro comercial en la casa en el baño donde sea respiren y respiren bien porque mecánicamente uno respira o si no se muere o si no hay no hay nada que hacer pero si además de eso yo respiro bien mi cuerpo empieza a caminar como una maquinita mejor las células se revitalizan las neuronas cogen otro ritmo el aire es muy importante que llegue hasta el último rincón de tu cuerpo preguntas y un ejercicio pero para todas profesoras buenas noches profe yo también quiero hacer una pregunta buenas noches profesora no sé si me escucha buenas noches espero que estaba aquí haciendo una cosita ya si me escucha claro claro que sí ah listo que a veces que a veces en nuestra vida también es como los como el árbol que hay que podar entonces a veces en la familia pues también a veces pasa lo mismo ¿no? diría yo y a quien quiere podar podar no pues a veces lo que no lo que no sea bueno para nosotros lo que nos afecte eh es o hablar o solucionar pero sí soltar también eso es verdad eso es verdad y lo vamos a ver en el transcurso de las clases porque a veces el asunto no no lo podemos manejar y hay algunas personas alrededor que nos causan mucho problema mucha angustia entonces no podemos mandarla para otra casa por ejemplo o mandar porque es que la solución no es huir ni sacar a todo el mundo corriendo hay que buscar la manera ahora si es muy fuerte y hay formas de estar un poco alejado de esas personas pues se busca la manera de la mejor manera porque si no nos toca aprender de verdad realmente lo que nos toca a nosotros es aprender a manejar las situaciones así es la persona o esas personas estén al lado mío porque el problema no es la persona el problema y la cosa ahí sin resolver está dentro de nuestra cabeza entonces hay que buscar hay que o sea con mucho amor con mucha paciencia Patricia profe buenas noches sí hay hay segunda buenas noches Patricia profe porque se la nariz se exhala por la misma nariz y no por la boca porque cuando uno hay otro ejercicio que lo aprenderemos en la próxima tiene que ver con una sola fosa nasal tú respiras solo por la fosa nasal y lleva el aire hasta el estómago y lo saca por el mismo conducto porque primero toma oxígeno y tú sacas que sale del cuerpo el oxígeno entra y sale y sale que no sale aire que es lo que sale oxígeno también saben ustedes anidrio carbónico sale anidrio carbónico bueno les dejo esa tareita pero si respira el oxígeno y lo que saca lo que saca de allá dentro del cuerpo es lo que ya no sirve sale al medio ambiente no es oxígeno lo que sale uno respira oxígeno el oxígeno de carbono las malas energías profe será el dolor profe dióxido de carbono las malas energías saca las malas energías podemos dejar así como si entrara al aire y cogiera las malas energías y las sacara por la nariz pero si el aire limpia el aire purifica buenas noches Oscar respira y lo que sale es un monóxido de carbono eso lo dejo de tarea para que averigüen pero no era en San Hugo o con alguien profe cuando uno respira no era en dolor o algo o lo que uno saca como el dolor algo así del corazón dióxido de carbono profe lo que pasa que al respirar al aire pasa por una serie de estructuras que limpia y calienta el aire al volver uno a sacar el aire exacto entonces la pregunta es que es lo que sale la próxima me dice dióxido de carbono o este intercambio de oxígeno me pasa que sale el aire de lo profundo de los pulmones del estómago de la vesícula de los ovarios de toda la parte sexual hasta allá tiene que llegar el aire el aire no es solo para los pulmones de todos lados es como como una esponja es como una esponja profe y el toras es un ejercicio bueno para el toras profesora por ejemplo en los ejercicios la mayoría de las veces en los ejercicios nos enseñan a inhalar inhalar por la nariz y exhalar por la boca pues tú te sientes bien así porque no no hay problema o sea no vamos a discutir con que sea nariz o boca pero yo me siento mejor respirando con la nariz y sacando con la nariz profe ¿cuál es la pregunta? es verdad se siente muy bien profe ¿cuál es la pregunta? como profe también como cuando uno tiene gripe y se le tapa la nariz uno tiene que botarlo por la boca profe ¿cuál es la pregunta? cuando tú tienes gripe cuando tú tienes gripe y se tapa la nariz profe eso es pues toca por la boca profe no señor te coge un pañuelo y se suena por la nariz o se baña se baña y afloja todo ese moquillo y ahí es donde tiene que sonarse para que salga todo y esa vaina ya no le molesta profe ¿cuál es la pregunta? que me está preguntando procesarla profe profe dime Aurora ¿cuál es la pregunta? un momentico que le toca Aurora ¿qué preguntas Aurora? ¿cuál es la pregunta que usted está preguntando que cuando uno respira y uno bota ¿qué? ¿por la nariz o por la boca? por la nariz puede ser por la nariz o por la boca no le vamos a poner complique yo particularmente me siento mejor respirando por la nariz y sacando por la nariz pero háganle un ejercicio y a la que se sienta mejor esa es la que van a hacer profe lo que sale por la nariz el aire que sale por la nariz es dióxido de carbón entonces vamos a ver los 10 días ustedes me traen esa tarea bueno ¿qué tal les fue con la respiración? ¿qué? bien profe eso es como recuperar baterías muy bien profe muy bien todo bien recuperar baterías gracias profe por esa clase me parece muy bien esa terapia bueno yo trato de que no sea tan terapia pero sí que ustedes aprendan herramientas para su mejor estar en el mundo entonces gracias profe en un cuadernito escriban en una columna los dolores que son físicos y en otra columna las cositas mentales que tienen que ver con el sufrimiento mental dos columnas igual también después abajito ¿cómo profe? ¿cómo? ¿cómo es la vaina que toca hacer? ¿cómo está? ¿qué? ¿dose columnas? la vaina que hay que hacer dos columnas una columna donde están los dolores físicos y otra columna donde están los sufrimientos que son mentales disculpa compañeros esperen que la profesora hable para poder entender porque todos hablando no se escucha bien cerremos los micrófonos un momentico gracias es que le estoy preguntando a la profesora cuál es porque es que no lo anoté solo físico y cuál es el otro bueno voy a volver a repetir cerremos micrófonos primero dos columnas en una vamos a escribir los dolores físicos ¿sí? en la otra vamos a escribir los el sufrimiento mental las angustias las tristezas todas esas cosas que nombraron ustedes hoy vamos a escribir en una el dolor físico en el cuerpo y en la otra el sufrimiento mental ¿ok? esa es su tarea pero no es para leerla aquí o si algún día lo vamos a ver no sé pero es un trabajo personal privado esas son las dos columnas después abajo de eso van a escribir en un párrafo escriben cómo me sentí haciendo el ejercicio de la respiración si me sentí bien o si me falta algo o si lo que sea que no me acordé no lo hice lo hice una sola esa palabra tan importante porque recargó la energía vital en su cuerpo con solo aprender a respirar imagínense entonces esa es la tarea muchachos recarguen baterías escriban en su cuaderno dime entendido entre ocho días vamos a ver otro ejercicio y así vamos aprendiendo a manejar las tensiones externas y mentales y vamos a gastar todo este semestre en eso hasta que aprendan la tarea y yo también porque a veces se me olvida dime Soraya disculpa disculpa profesora que pena la tarea en una columna dolores físicos en la otra el sufrimiento mental y en un párrafo escribir cómo nos sentimos haciendo el ejercicio de respiración ¿sí? exacto no perfecto así es ah bueno no más perdón profe hay un estudiante con el doctor don Conrado que está alzando la mano claro que sí Conrado buenas noches qué pena que yo no le había visto la manito no le había puesto atención cuéntenos profesora una preguntita esa respiración es lo que se conoce como respiración diafragmática se conoce como respiración completa porque no llega hasta el pecho sino que baja hasta el fondo del tronco porque hay ok pero ahí ahí está ahí actúa el diafragma claro porque la única forma de que entre el aire es porque los pulmones se abren y entra el aire uno imagina y va a ser ahí hasta el fondo del tronco tenemos la respiración alta que es casi por acá la media que está hasta el estómago y la completa que es todo el tronco ok ok ahora otro detalle profesora profesora hay otro detalle se puede después de que o sea se inhala se puede mantener un poco la respiración y después se exhala o eso ya es otro asunto no no yo les dije inflan el estómago mantienen un poquito el aire y suelta ah ok ok gracias que vayan a quedarse ahí después tenemos le entiendo le entiendo gracias 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 profesora bueno muchas gracias conrado disculpe que no le había puesto atención a la manito porque todas me hablaron al mismo tiempo muchachos nos vemos en ocho días mucha paz fuerza y alegría cuídense la mañana muchas gracias profesora muchas bendiciones hasta mañana profesor que duermas muchas gracias bendiciones profes feliz noche compañeros